Nos encontramos aquí de visita por la ciudad de Phoenix, Arizona y bueno, Guadalajara cierra con una victoria esta fase regular del campeonato Algunos se preguntarán por qué este cambio, por qué Guadalajara juega bien al fútbol por qué saca victorias, por qué se mete a la liguilla de manera convincente y por qué incluso puede ser hasta considerado como un favorito para llevarse el título Algunas de estas razones aquí se las platico Fuera de la cancha creo que ha sido un gran acierto traer a Jaime Orreales creo que ha sido parte fundamental en mediar entre lo que pasa entre los directivos, entre los mismos jugadores creo que esto también ha servido como para que se le haya tenido paciencia este proceso de Almeida que ante algunos malos resultados creo que se dieron cuenta que se estaba trabajando bien entonces para mí ese ha sido un gran acierto por parte de la directiva Muchos jugadores de los que habían venido militando no estaban creo que puestos o acomodados en sus posiciones donde más se le podía sacar provecho creo que con los entrenamientos y me imagino que con la misma comunicación hacia el cuerpo técnico muchos de esos jugadores encontraron su mejor posición dentro de la cancha y eso por supuesto les ha ayudado a tener un mejor rendimiento ese también es un punto importante para que hoy Guadalajara esté funcionando como tal la que más peso tiene es que hoy juegan como equipo y hoy además de eso creo que la actitud mostrada sobre todo después del clásico aún haber perdido creo que es el cambio significativo de Chivas Chivas hoy juega con otra intensidad, con otro ritmo te muerde durante los 90 minutos juega como un bloque a la hora de defender pero también a la hora de atacar ganan los manos a manos creo que la confianza en el jugador de Guadalajara hoy es muy distinta sobre todo por ese cambio de actitud para mí estas son algunas de las razones más importantes para que hoy Chivas esté peleando en la liguilla y pueda incluso tener aspiraciones al título ¿cuáles serán las tuyas? ¿las compartes? o si tienes alguna diferente aquí te escucho para JugoTV su amigo Ramón Ramírez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!